hola buen día hoy traemos otro episodio de coffee power podcast no se preocupen estoy haciendo la introducción porque cambiamos a hoy os a la silla caliente hoy os nos va a hablar de cómo liderar equipos de tecnología y como no es muy fuerte traje a alguien que trabaja esto en el día a día hola yuri cómo estás hola tito muy bien muchas gracias y tú cómo vas bien súper yuri me gustaría que nos contaras ese episodio espectacular que acabamos de grabar qué temas de interés tienen para para ti y en general para toda la audiencia bueno pues así es como tito lo mencionaba hoy está os en la silla caliente y grabamos un episodio buenísimo es súper recomendado estuvimos hablando sobre cómo liderar equipos de tecnología algo en lo que os es experto es el campo de trabajo en el que se desempeña hoy nos dio unas recomendaciones buenísimas sobre cómo manejar situaciones a nivel de bajo performance de los equipos cómo mantener a los equipos motivados entonces yo creo que sin más preámbulos empecemos bienvenidos a coffee power un podcast de tecnología desarrollo de software y transformación digital semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era la transformación tecnológica soy osvaldo álvarez y con café en mano aquí comienza tu podcast coffee power hola buenas noches os cómo va todo maestro muy bien yuri cómo estás bien muchas gracias hola os hola tito me siento rara por lo que vamos a hacer hoy pero bien todo bien imagínate imagínate yo que me proponen a mí en la silla caliente ahora a mí imagínate cómo me siento yo sí porque vos está hoy en la mitad de la pantalla eso está raro hoy está el paredón está en la silla caliente esto sí no lo sé hacer mucho pero bueno vamos a intentarlo no si la idea es que pues con toda tu experiencia y con todo tu conocimiento pues nos hables del tema que estamos tocando hoy liderazgo en tecnología y liderar equipos de tecnología y pues me gustaría arrancar de una vez al punto cómo llegaste o cómo ha sido tu recorrido para llegar a liderar equipos de tecnología para que nos cuentes aquí a todos los que te estamos escuchando si el mío el mío fue el típico recorrido no yo mi carrera inició como como software developer bueno siempre he sido software developer y lo sigo siendo no pero arranqué como programador y después fui junior developer y después fui senior developer y después me tocó estar en distintos equipos como como jugando varios roles dentro de la carrera de como developer pero en algún momento de mi vida me tocó emprender mis propios proyectos entonces más allá de jugar el rol del developer llega un momento donde me tocó jugar un poquito de ventas me tocó jugar un poquito de administración de compañías entonces sabes llega un momento que comienzas a a entender cómo funciona todo y eso te da muchas herramientas para que en el momento cuando quieras liderar un equipo ya sepas un poco de mucho no o sea y eso te permite ser mucho más más asertivo en tu estrategia después como líder pero pero si esa fue mi experiencia después tuve después que tú en propias compañías me llamaron a liderar específicamente un proyecto en tecnología y lo hice después fue sitio de otra compañía de otra compañía de tecnología y bueno ya ya ahí ya estaba ya un rol de liderazgo manejando equipo y bueno hasta que hasta que llegue hasta aquí guau os yo me voy a atrever a hacer una pregunta para igual espero que no te molestes por por si revela tu edad en qué programas cuando eras junior developer fíjate que yo arranque con java yo arranque con java sabes con java 1 java 1 1 4 2 imagínate tú o sea yo arranque con eso comenzamos a hacer aplicar estaba estaban haciendo struts que era este este framework de java con eso arranque yo después porque en la universidad nosotros tuvimos un convenio con microsoft y me tocó representar en mi época venezuela en un campeonato mundial de desarrollo de software tuvimos que hacer todas esas ideas en lo que era punto net de microsoft y después estuve muy metido en todo lo que fue el desarrollo de aplicaciones en dotnet en microsoft y en el y estuve mucho tiempo mucho tiempo casado con tecnología de microsoft metido más que todo en la parte de c-sharp como como lenguaje de programación y sí así 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 después bueno todo esto python me he metido ahorita por ejemplo estoy muy metido con python para hacer prototipos rápido cosas rápidas pero si esa fue mi mi formación digamos como developer ya ahora sí distinto no no hay faltó algo hay faltó algo que yo he visto en el perfil de voz que es una vaina de s-a-p sí sí ese es mi lado mi lado oscuro el lado oscuro no yo estuve metido como yo fui consultor fíjate fui consultor a mí se me olvidó decirte fui consultor también en s-a-p y pero era haciendo software o sea ahí estuve en compañía y teníamos una plataforma llamada strategy management donde la customizamos entonces yo estaba metido y era ya puro javascript y nos metíamos y hacíamos demos y hacíamos implementaciones pero nos tocaba meternos dentro para cambiar absolutamente y ajustarla a las necesidades del cliente pero si estuve en mi lado de consultor de corbata sabe uno tiene que vivir todo eso para después uno darse cuenta que lo que quiere subir que lo que uno no quiere cierto para ser buen líder hay que hay que haber pasado por muchas cosas exacto así vale aquí aquí con todo ese bagaje ya llegamos llegaste a un puesto de liderazgo y hay una pregunta que todos nos hacemos es una cosa es el carisma el tratar de los equipos que muy seguramente hablaremos más pero qué indicadores debe tener un buen líder para ti o sea como indicadores o sea cómo podríamos llegar a medir a un buen líder de un equipo bueno pero indicadores hacia un líder yo no sé yo nunca he tenido indicadores hacia una persona mis indicadores y lo que yo normalmente monitoreo son equipos no porque también pienso que cuando le pones el indicador a una persona o sea como un KPI o algo así es un poco tóxico también ahora hay objetivos de desempeño no o sea que normalmente y yo como práctica lo que hago es que todas las personas de mi equipo ya sean ya tengan roles de liderazgo o roles un poco más tácticos tienen los mismos indicadores o sea es un trabajo de equipo y normalmente son los indicadores que yo también tengo no entonces busco la manera en que entre todos estemos enfocados y estemos trabajando exactamente en una misma visión en un mismo objetivo para que si entre todos logramos los resultados bueno básicamente todos los logramos no así lo hago pero pero no no es algo enfocado a una persona ahora en equipos de software ya cuando estamos hablando del Scrum Team como estamos hablando del equipo de DevOps o el equipo de Performance o el equipo de SRE ya los indicadores de los equipos son completamente distintos porque son otras unidades vale ya que estamos hablando de indicadores yo tengo una pregunta con relación al desempeño de los equipos que esa es una preocupación de los managers y de los líderes que haces cuando esos indicadores no son buenos sobre todo o enfocándonos en los de desempeño en los de performance bueno mira yo te voy a decir lo que a mí me funciona la práctica que yo tengo pero eso no quiere decir que sea la única yo busco normalmente tener equipos en lo posible lo más autónomos pero al mismo tiempo empoderados posible para eso uno de los indicadores que yo normalmente mido en los equipos es la capacidad de ejecutar lo que planifican es decir el sprint fulfillment si están trabajando bajo una célula Scrum que es lo ejecutado la velocidad versus la capacidad que fue básicamente lo que estimaron cuando ese porcentaje está cercano al 100% el equipo normalmente está sano es decir cumplen lo que se compromete cuando está por debajo es que algo está pasando en el equipo en la capacidad de estimación o están estimando mal o básicamente hay algo en el equipo que no está sucediendo bien e incluso cuando está por encima no quiere decir que la cosa esté bien cuando el equipo estima y cumple el 150% de lo que estimaron algo también está mal entonces yo particularmente lo que busco es que eso se logre estabilizar porque al principio cuando el equipo es nuevo o cuando los equipos no se conocen o cuando muchos integrantes salen o cuando se mezclan el sprint fulfillment es algo que varía mucho tú lo ves variando mucho no tiene una volatilidad muy alta cuando se estabiliza quiere decir que el equipo es sano y el equipo está maduro ahora qué pasa cuando hay algo dentro del equipo que no está funcionando yo lo que normalmente promuevo es que el mismo equipo solucione el problema entonces para eso están estas ceremonias donde está la retrospectiva y el equipo es un ambiente sano donde normalmente los líderes no están y el equipo un poco comenta lo que no le gustó de otra persona entonces si hay una persona vamos a suponer que está siendo tóxica en el equipo el mismo equipo trata de solventarlo el mismo equipo trata de poner en la mesa lo que está pasando el mismo equipo llega a compromisos para que ciertas cosas o algo o alguien que no esté funcionando cambie el comportamiento tengo una mejora ahora a veces todo esto se hace y el problema continúa entonces ya viene el segundo punto que es cuando lo escalan con el líder no con con conmigo o con cualquier persona que esté dentro del equipo y nosotros nos toca tener un plan de acción y el plan de acción es monitorear lo que está pasando tener definir unas reglas de juego o sea mira vamos a tener estos compromisos yo espero de ti tal cosa en tal momento estás de acuerdo te gusta el plan crees que puedes hacerlo y cuando efectivamente las cosas no se cumplen y yo por ejemplo que aquí no ven pero aquí tengo mi me gusta el béisbol y me gusta la teoría de los tres strikes no o sea lanzas uno strike uno strike dos y strike tres strike out bueno te toca tomar decisiones y tienes que intervenir eliminar digamos eso particular que no está funcionando y sanarlo de la manera en que puedas muy tremendo porque aquí identifico yo varias cosas uno hay que saber de métricas o sea yo estaba aquí tomando nota mental ok lo planeado versus lo ejecutado y esa división ahí y adicional el manejo el tema de soft skills y el manejo que hay que hacer en términos de la persona que me parece tremendo o sea tienes que tomar decisiones en términos de factores humanos a partir de unas unas métricas y unas variables allí sí y las métricas mira unas métricas te van a decir también lo que tú quieras escuchar no porque por eso que te dije mide algo nada más eso lo que mide es la capacidad la efectividad en las estimaciones de las personas pero por ejemplo yo tengo métricas de performance de las aplicaciones entonces tengo métricas de la calidad del código tengo métricas del delivery speed o sea hay muchas otras métricas que también te van indicando cosas de los equipos pero aunque estas métricas no son suficientes si te van lanzando esos red flag donde cuando tú vas haciendo un poco drill down y te vas metiendo un poco los equipos vas detectando que algo no está funcionando y cuando detectas lo que no está funcionando ahí ya tienes que actuar sí de acuerdo y bueno ya hablamos de la parte como cuantitativa cierto que es las métricas desempeño y demás y desde tu punto de vista es importante mantener al equipo motivado sí o no y cómo lo haces desde tu estilo de liderazgo sí bueno es obvio ¿no? los equipos tienen que estar motivados no diría que es obvio para todos los managers pero respeto tu opinión grande Tito Neira siempre haciendo muy buenas preguntas mira Tito sí sí estoy de acuerdo porque aunque es obvia la respuesta no es fácil y no todas las compañías se prestan para que tú puedas tener un ambiente donde todo el mundo esté motivado yo siempre me acuerdo de un líder que tuve que me decía yo no yo no estoy aquí para ser los felices ni nosotros vamos a trabajar en que ustedes sean felices porque la felicidad es un estado subjetivo o sea tú decides si eres feliz o no y tú puedes tener 10.000 problemas en tu casa y eso te hace infeliz y no vas a conseguir la felicidad en tu trabajo pero yo sí voy a buscar la manera en que yo en el trabajo y en la posición que tú tienes tú te pares todos los días queriendo hacer tu trabajo y queriendo hacer tu trabajo básicamente significa que estás motivado en hacer tu trabajo ahora yo me leí un libro y disculpa que me meta que les traiga aquí un libro pero fue un libro que a mí me hizo reflexionar de ciertas cosas que uno siempre tiene las trabaja día a día pero ese libro me las puso al frente y me hizo reflexionar en cuanto a eso ese libro se llama Drive y ese libro básicamente dice que hay tres elementos fundamentales que hacen que un equipo esté motivado y lo primero es el Mastery Mastery significa que los equipos en el momento de trabajar tengan las herramientas y tengan los skills necesarios para poder ejecutar un trabajo es decir si tú vas a construir un edificio bueno que tengas el cemento que tengas la pala apropiada que tengan los metros apropiados que tengas la piedra y el material que necesites o sea que tú y aparte que sepas manejarlo que sepas entender cómo está el suelo que tengas todo el skill y estés preparado para hacer tu labor entonces en equipos de software es importante que los equipos estén entrenados en los lenguajes de programación que entienda cómo funciona en el cloud que tiene cómo funcionan las herramientas de programas las herramientas donde van a ser el código que estén preparados que se mantengan actualizados que tengan los cursos que estén siempre al tanto de novedades nuevas tecnologías nuevas herramientas eso es importante el Mastery el segundo elemento es autonomía si los equipos tú le das el Mastery pero los equipos no son autónomos de tomar las decisiones de meterse dentro del producto analizar lo que no está funcionando de tomar hacer el insight y poder tomar decisiones si no todo lo tienen que consultar ellos no van a estar motivados porque no van a sentir que ellos pueden cambiar productos sino que tienen que esperar por otra persona que decida lo que ellos van a hacer entonces el Mastery y la autonomía son extremadamente importantes para que las personas puedan estar motivados y hay un tercer factor si tú te pones a pensar un equipo tiene las herramientas está completamente autónomo es decir que tú confíes en que las personas que más le hace falta al equipo para que pueda estar empoderado o sea piénsalo de esa manera tengo las herramientas tengo la autonomía confianza tú tienes que tener confianza en la gente y tiene que ver mucho con la autonomía porque cuando la gente no siente que tienen esa confianza y que no pueden ejecutar lo que están haciendo es difícil que alguien vaya a poder hacer un trabajo de alguna manera entonces mira yo te lo englobo creo que hay muchos otros factores por supuesto que inciden en todo este factor pero yo te lo resumo en esos tres uy tremendo yo tomé nota mastering, autonomía y confianza esos tres bueno ya que no creo que el libro decía otra yo no me acuerdo el libro decía tienes que tener las herramientas tienes que tener la autonomía y tenía otra pero yo particularmente lo englobo en esos tres vale yo soy yo soy muy juiciosa soy seguidora tuya y hice tu curso de Udemy de no estoy aquí pues no voy a usar la expresión que decimos en Colombia para hacer méritos con os pero tomé tu curso de Udemy y hay un capítulo muy bueno sobre cómo mantener a los equipos motivados entonces recomendado ahí está tal vez la extensión de lo que nos menciona gracias por la cuña Yuri ah bueno no me pagaron matar sí suscríbete acá no me pagaron por eso pero bueno hablando de motivación de los equipos bueno entiendo hay que mantener al equipo motivado pero tienes tú como manager que mantenerte motivado también porque pues tienes que transmitir eso lo que hablabas temas de la confianza y yo he visto que los equipos son muy exigentes con los líderes muy poco tolerantes con sus errores cuáles son los errores que has cometido como líder Uy Uy Yuri millones millones yo pienso que uno se equivoca todos los días pero pero si quieres o sea me he cometido errores cambiando personas de equipo que ha sido bueno ahí aprendí muchísimo por ejemplo cuando tenemos estos equipos de desarrollo de software donde normalmente hay un path técnico y hay un path de liderazgo me pasó una vez que tenía un muy buen técnico que estaba creciendo yendo a la cúspide de su path de digamos arquitectura de technical skill sí lo que es el fellow esta parte técnica pero tenía un interés también por por cosas de management pero era un interés y yo lo convencí lo convencí de que dejara el path técnico para que se viniera a este path de management y la verdad perdí un muy buen técnico que me solventaba un montón de problemas y me gané un manager muy mediocre porque para tú ser manager necesitas otros skills distintos a los técnicos también para poder ser manager entonces por ejemplo ese fue un error que yo cometí yo no debía haber permitido eso y eso es importante de los líderes que entiendan que porque una persona técnicamente es muy buena no quiere decir que sea un muy buen manager o porque un manager es muy bueno vaya a ser un muy buen técnico y eso es un balance que uno tiene que tener en una compañía he cometido errores contratando gente he cometido errores uno yo particularmente siempre tenía una gran pregunta y es ¿cómo logro yo en una entrevista? de hecho tú y yo hicimos un episodio sobre esto ¿cómo yo en una entrevista puedo detectar que una persona no va a ser tóxica es muy complejo? y la verdad todavía nadie de HR me ha sabido responder esta pregunta pero tampoco lo juzgo porque ellos deben sentir exactamente lo que yo lo que yo siento entonces he cometido errores contratando gente he cometido errores yo particularmente a veces en desesperación cuando tú esperas cosas del equipo y el equipo quizás no no funciona en la manera que tú estás esperando yo he cometido el error de desesperarme en vez de sentarme y tener un poco más de paciencia y la paciencia no es una de mis virtudes debo admitirlo y es algo en lo que me toca trabajar un montón pero pero he cometido el error de desesperarme un poco y la desesperación nunca te lleva a algo bueno ahora cuando ya sabes que eso es algo que tienes que trabajar lo aprendes a manejarlo contigo mismo de una mejor manera he cometido errores de confiar también en ser un poco naif o sea confiar en cosas obvias donde no debería confiar sino debería ser un poco más indagar un poco más hay veces donde tú sientes que no tanto una persona de tu equipo sino una persona de otro equipo o un partner va a tener ciertas actitudes o va a interpretar la conversación en como tú lo has hecho y resulta ser que se arma o sea pasan otras cosas y eso es porque tú quizás confiaste de alguna manera no quiero decir que confiar no sea algo bueno confiar es algo muy bueno pero tienes que saber también con quién confiar en qué momento hacerlo cómo lograr eso en tu equipo también y bueno Yuri muchos errores más me puedo quedar todo el podcast enumerándote todos los errores que cometí hoy por ejemplo hoy todos esos los cometió ellos todos esos hace una hora son los que se me vienen a la mente pero pero es una lista larga es una lista larga Tito podrá decir una lista similar también porque me imagino que Tito vive algo similar en sus equipos porque los equipos que él maneja y los que yo manejo son es un stack distinto pero son como el mismo tipo de perfil diría yo no sé si Tito está de acuerdo con eso sí, sí de acuerdo son perfiles técnicos con muchas capacidades en desarrollo numéricas capacidades de abstracción sí, sí son diría yo que son si uno abstrae lo que hacen específicamente son muy similares y que cada situación es diferente porque la persona con la que te estás enfrentando es diferente entonces el manejo que le diste por ejemplo a un tema de haber seleccionado mal una persona pues es es diferente con cada una de las personas que seleccionaste mal pues como yo lo entiendo eso parece muy complejo y más hacer ese tránsito de nosotros que somos tan técnicos pasar del lado de ingeniería a poder manejar y dominar esas situaciones entonces sí me lo llevo como un desafío si empiezo un carril en management y es algo que yo siempre critiqué en mi formación yo nunca tuve una formación de management mi formación fue técnica como la de Tito yo soy de hecho yo soy licenciado en computación fundamentos matemáticos o sea yo de hecho yo no soy ingeniero yo no vi química ni física ni nada yo entré a programar desde el día uno hasta el día hasta el último día de mi carrera y no tuve no tuve esa formación de management que hace mucha falta complementarla no sé si es algo que deben las universidades enfocarse pero obviamente fue algo que a mí me interesó también muchísimo y sobre la marcha yo fui aprendiendo y por supuesto la formación adicional que vas teniendo a tu carrera profesional si la experiencia que mencionabas en tus emprendimientos y todo eso te fue dando otros skills pues adicionales y bastantes errores también lo que decía Yuri muchos errores te ayudan bueno bueno os pasemos de los errores a lo positivo que buscas o que características tú crees que debe tener un buen líder o que buscas tú cuando cuando vas a desarrollar un líder o tú como líder o también hacia arriba ¿no? o sea fíjate yo te voy a decir te voy a decir lo que yo busco en los líderes de mi equipo ¿no? o sea si yo tengo por ejemplo un director de ingeniería una persona que digamos que lidera incluso líderes o vamos a suponer que es un líder de equipos de desarrollo de software lidera developer es un people manager es una persona que está metida con la organización que entiende un poco el negocio entiende un poco el producto la complejidad sabe sabe manejarse dentro de la organización entonces mira es distinto lo que yo busco sobre una persona que tiene el skill técnico porque particularmente o sea a mí no me gusta el perfil que es muy management y no es técnico porque llega un momento que cuando se mete dentro de las células y se mete dentro del equipo el equipo hace lo que le da la gana con este perfil entonces no vas a poder liderar porque no entiendes lo que el equipo está haciendo uno que tenga los conocimientos técnicos necesarios y conozca el producto para que pueda hablar de tú a tú con un developer no tiene que meterse en la programación y se tiene que meter en la línea 4 del Visual Studio Code pero si tienen que entender un poco la arquitectura del software tienen que entender cómo se comunican cada uno de los componentes del software cómo es la integración entender herramientas de monitoreo y telemetría saber lo que es un response time el error rate qué es lo que está pasando cómo funciona un secret breaker qué es un microservicio cómo se orquestan los microservicios qué es un reverse gateway API o sea todos esos elementos que son elementos técnicos tienen que saber cómo hacerlo uno dos si nos vamos ahora a los soft skills qué busco yo yo uno si es un líder yo no quisiera estar haciendo el babysitting el babysitting de qué bueno qué líder que este me dijo que este yo hermano vaya y resuelva y eso es importantísimo hay gente que necesita mucho inglés le dice ¿cómo que le dice? management o o sea que tienes que la persona te busca mucho te hace mucho ping te escribe o si te quiere mostrar esto o si te quiero buscar esto o si y no te gustó y sabes que te hace mucho ping tú sientes que tienes que dedicarle demasiado tiempo a esa persona tú necesitas alguien en que sabes mi goal con un manager es que yo pueda tener una conversación de 30 minutos a la semana con esa persona y ya y que estemos alineados y que estemos trabajando los mismos proyectos y es difícil de lograr eso pero eso es lo que yo buscaría un líder un líder que tenga que no necesite tanta motivación de mi parte yo pienso que la motivación es importante pero yo no puedo estar motivando a todo el equipo entonces el uno el self motivation que es importantísimo que tú como como líder también sabes entiendes que hay cosas que tú no puedes cambiar entiendes que hay varias recetas que existen varios procesos que existen y que de alguna manera busques influenciarlos de la manera más positiva pero no no desde el punto de la crítica de que esto no funciona de que no entiende y que siempre estés con esa queja 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 yo particularmente esa persona me parece ultra tóxica en un equipo es una persona que entienda que busque que sí sepa que priorice sus batallas que sepa cuál dar cuál no sabes me parece que es súper importante tenerlo en como líder los temas de autonomía que mencionabas autonomía sí y lo otro que les va a sorprender pero yo particularmente me parece que es un skill que todas las personas en liderazgo de tecnología debemos tener es comunicación visual y me van a decir qué es eso si tú necesitas comunicar una estrategia tú necesitas saber hacer un deck si necesitas hacer un deck necesitas saber cómo poner la información qué foto poner cómo graficar unos números cómo hacer un storytelling de lo que estás haciendo cómo comunicar un mensaje quizás tienes que grabarte un video esto que estamos haciendo nosotros es extremadamente importante que tú seas asertivo en tu comunicación y no solamente en lo que estás diciendo sino cómo lo dices a quién se lo dices cuándo se lo dices qué es lo que le vas a decir comunicar el why comunicar el how comunicar el what todas esas cosas son extremadamente importantes Yuri yo a ti por ejemplo te admiro mucho cada vez que tú tomas un episodio de Coffee Power y haces esos gráficos y esos dibujos y esos resúmenes porque mira eso es algo que nosotros que venimos del mundo técnico nos cuesta demasiado pero cuando lo sabes hacer y lo masterizas tienes un skill que posiblemente sea el que te permita ir a posiciones inimaginables y los buenos líderes saben hablar los buenos líderes saben influenciar inspirar comunicar búscate a los mejores líderes que hay en la industria de tecnología porque son buenos líderes es porque han sabido hacer eso saben demostrar saben de alguna manera prender esa chispa en los equipos para que los equipos se muevan a la dirección que tú quieras que se vayan comunicar una visión clara estratégica donde todo el mundo va a ir de alguna u otra manera como si tú tienes varias capas donde tienes que comunicar un mensaje logras motivar a todas esas capas para que entiendan y se muevan en esa dirección esa comunicación asertiva es un skill claro y clave en un líder genial si a mí un día un líder que tenía me dijo eso me dijo tú no necesitas el título de líder porque desde que tú inspires a los otros ya eres un líder no necesitas que yo te ponga el label de líder entonces me llevo eso y muchas gracias por mis dibujos si me han inspirado los capítulos para ponerme a dibujar entonces muchas gracias no maravilloso todo el mundo siga a Yuri en LinkedIn y vea sus dibujos que son increíbles increíbles la verdad si a ver si si hago complemento mis ingresos con no mentira con voy a hacer un negocio totalmente hay que monetizar esos dibujos hay que monetizar los dibujos no es con mucho cariño y en serio hay mucha inspiración ahí en estos capítulos de los que he aprendido muchísimo bueno ya que estábamos hablando de identificar líderes o bueno tú que estabas hablando de identificar líderes en los equipos ¿cómo identificas un líder? o sea ¿cómo identificas esos soft skills? también nos contaste en términos de los errores que has cometido que has promovido a personas como líderes que tal vez estaban mejor en una posición técnica ¿cómo identificar en tu equipo que hay un líder? y no cometer esos errores mira particularmente sí cuando la persona tú ves que no estás en el status quo haciendo lo que le piden que haga y está de 8 a 5 sino que tiene esa esas ganas de hacer cosas distintas y y y tiene iniciativas y y trae un problema pero trae una solución también que piensa sobre el problema y es una persona que tú ves que 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 los los pares o las personas que están a su alrededor hablan bien de esa persona y tú comienzas a escuchar eso tú comienzas a palpar tú comienzas a ver cuando una persona está sobresaliendo y eso no quiere decir que porque eso es distinto a cuando tú quieres que los líderes te vean que también se nota o sea hay personas que tú la ves que están buscando que tú las veas y está bien pero eso también se nota cuando es orgánico cuando tú ves que es una persona que tiene liderazgo natural en su equipo que protege a su equipo que habla por su equipo que te contradice incluso a mí particularmente me parece que eso o sea primero hay que tener cojones y segundo este sabes me parece que es algo totalmente valioso que tú tengas un punto y tú y tú puedes decirle a cualquier otro líder mira con todo el respeto me parece muy buena tu idea sin embargo yo pienso que esto 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 sabes de una manera muy respetuosa es súper bueno ahora hay gente que toma el feedback de una manera incorrecta y después se va y le quiere llevar la contraria en todo lo que los líderes dicen y eso también está mal o sea cuando estás pensando en que el líder diga algo no, no estoy de acuerdo por esto porque ya eso también se nota cuando mira yo lo que diría es que cuando se nota que una persona orgánicamente tiene iniciativa tiene sus ideas es constante y sonante con sus ideas eso se nota y la gente lo nota no tienes que trabajar mucho en que en forzarlo en que la gente lo vea la gente lo va a ver y señores si usted está en una organización y usted siente que lo está haciendo y no lo están viendo a lo mejor no es una organización donde tiene que estar tiene que buscarse otro sitio donde lo vean pero o a lo mejor porque también pasa esto tú crees que lo estás haciendo de maravilla y eres el mejor líder y te estás mostrando de la mejor manera pero a lo mejor no entonces ahí tomo uno de los feedback que una vez me hizo Tito uno de los episodios que lo hizo creo que fue el de soft skills usted cree que todos sus soft skills cumplen los todos pero es que tú no eres tú no eres la mejor persona para evaluarte a ti misma tú deberías buscar amigo mío que te tengo confianza te voy a agradecer un feedback de verdad de corazón en cuanto a esto qué opinas tú de esto de esto de esto y eso te va a decir mucho y tienes que saber escuchar para tu poder evolucionar genial gracias por esa recomendación porque me parece también bien complejo o sea me llevo acá como unas preocupaciones unos desafíos a nivel de ser manager sobre todo cuando las tareas de uno en el día a día son mucho más técnicas entonces pues bueno gracias por esa recomendación también disculpa que te interrumpa Yuri te quiero interrumpir con esto porque hay algo que se me olvidó decir y es algo extremadamente importante y es el foco uno debe uno medir lo que realmente importa measure what matters de hecho hay un libro sobre eso que es buenísimo es cortico es un audiobook lo pueden escuchar ya estoy aquí sacando muchos libros me parezco a nuestros amigos de Scrum y de Agile que andan sacando 100 mil libros yo leo más artículos y a veces a veces si leo algunos libros que son light pero porque tienen contenido date cuenta que te digo una sola cosa hay que medir lo que importa y el foco en los equipos es importante en los líderes es importante los líderes que no tienen un foco sino que se desvían y están haciendo 10 mil cosas al mismo tiempo y hablan mucho pero no dicen nada eso se nota y es extremadamente importante y presta atención a esto nosotros vivimos en este momento en una sociedad donde todo hace que nosotros no tengamos foco o sea tú estás trabajando ahorita conmigo y tu teléfono ahorita te está sonando y suena y suena y suena y te suena el Slack y te suena el Whatsapp y te suena las noticias y te suena la cosa y aquí te avisan por otro lado y tienes que comprar esto en Amazon y te vas en las noticias y de repente pierdes el foco pierdes el contexto pierdes la tensión y la realidad del planeta en que vivimos ahora es que todo juega en contra para que tú te enfoques y mantengas el contexto un developer necesita estar concentrado mantener el foco cuando alguien le dice hey Felipe y tú volteas tú pierdes el contexto cuando tú vuelves otra vez a programar tú posiblemente ni te acuerdas lo que estabas haciendo estabas tan concentrado que alguien te quitó el contexto los líderes tendemos a ser así y tendemos a hacer muchas otras cosas distintas a lo que realmente importa entonces una recomendación en un buen líder es priorice lo que tenga que hacer tenga sus post-it o su herramienta su asana su google notes su google keeps o whatever lo que use priorice lo que vaya a hacer ponga lo que va a hacer en el día de hoy tómese un tiempo en la mañana en priorizar y en tener en preparar lo que va a hacer y vaya ejecutándolo límpialo done 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 yo particularmente no soy muy buen multitasking pero el hecho de que vaya sacando muchas cosas una detrás de otra en el día hice muchas cosas y da la impresión de que uno si puede ser multitasking pero es bueno priorizar varias cosas tomarlas y una por una la vas cerrando y ya tienes como que todo listo en el momento de que de que terminaste tu jornada gracias muchas gracias y eso es útil en general o sea eso es útil en general o sea no solo si de acuerdo el foco y el ejecutar las tareas que uno se propone en el día Os una última recomendación a estas personas que quieren recorrer este camino hacia liderazgo en equipos de tecnología tú que les dirías digamos alguien que eres tú hace 25 años cuando arrancaste no mentiras yo tengo 25 años Tito que te pasa yo yo tengo 25 y quiero ser manager en 10 años cuando arrancaste tu camino que nos contaste que eras junior software developer cuando estabas ahí a esas personas que dicen como que vi este episodio y me interesa que les dirías o sea unos últimos consejos para ellos claro mira uno propóngaselo tenga la visión o sea yo le decía mucho al equipo señores créanse el cuento hay gente que ve lo del management como algo bien lejos bien por allá acérquelo o sea si es lo que realmente quieres acércalo y busca todos los días trabajar por eso eso no va a caer del cielo entonces uno ¿sabes? diría eso dos prepárese o sea prepárese el hecho de que estés escuchando este podcast ya quiere decir que tienes algún interés de que te quieres preparar de que quieras entender en eso una de las razones Tito por la que yo hice el curso de liderazgo de equipos de tecnología en Udemy fue por eso porque hay mucha gente queriendo ese material y hay muchos líderes que no saben explicar la complicación de un equipo de tecnología y es particularmente por eso y tercero búsquese un mentor una persona que sea un líder y un mentor o coach bueno hay materiales donde el mentor no es el coach pero el coach no es el mentor el mentor este de alguna manera es la persona que te guía y te va empujando hacia una dirección el coach sabe responder las preguntas yo no sé todavía la diferencia pero me lo han contado diez mil veces y yo me enredo siempre pero yo buscaría un mentor slash coach una persona que te pueda ayudar a guiar en tu proceso y también responder las preguntas que tú tienes un mentor tiene que ser una persona en la que tú confíes una persona que tú admires una persona que te pueda recomendar porque un mentor también nadie se sabe las respuestas a todas las preguntas este pero si esa figura en tu vida es importante a mí me ha costado un montón tener esa figura pero he sabido como tener ciertos mentores en ciertas en ciertos momentos de mi vida y en ciertas áreas también que me han ayudado un montón en todo este proceso y mira y lo último no lo tenía en la lista pero se me acaba de ocurrir es la curiosidad el líder es curioso el líder siempre está buscando algo siempre está inventándose algo creatividad busca hacerlo quiten aquí ponga acá y si hacemos lo otro y que está haciendo esto y cómo lo hace esta persona y cómo lo hace estos equipos yo todavía me la paso viendo sabes e inspirándome con ciertas acciones y ciertos líderes reconocidos en la industria y sabes me inspiran de alguna manera y trato de acercarlos también a mí en el sentido o yo de acercarme hacia ellos de alguna manera pero eso me parece que es sumamente fundamental vale yo me llevo sí me llevo los cuatro entonces creerse el cuento prepararse se me olvidaron los otros dos y yo estaba prestando atención por no escribir por no escribir no prepararse buscarse un mentor y ser curioso y ser curioso entonces esas cuatro recomendaciones muchas gracias afortunadamente los ingenieros somos curiosos creo que eso es algo que compartimos del lado técnico y del lado de soft skills somos para pero es distinto es distinto el curioso yo he visto perfiles de tecnologías que son curiosos que si en stack tecnológico nuevos lenguajes de programación tratar con nuevas arquitecturas implementar nuevas herramientas y tienen esa curiosidad pero a nivel de soft skills no quieren serlo lo he visto no quieren no quieren hablar en público no les interesa no le ven lo necesario les da miedo no quieren enfrentarse a situaciones dentro de la organización cuando tienen que hablar con superiores con personas de otros proyectos quieren delegar eso a otras personas del equipo y eso al mismo tiempo es curiosidad los developers tenemos que saber entender el negocio y eso también lo dijo Tito en uno de los episodios acercarnos al negocio ser más curiosos con el negocio ser más curiosos en hablar en público comunicar las ideas hablar con el equipo hablar con los líderes eso es importante también ok entendido y comprendido sí muy muy claro en las los diferentes frentes de curiosidad sí sí no pues pero muchísimas gracias muchísimas gracias muy interesante y Yuri muchas gracias por acompañarnos y creo que hasta aquí terminó tu puesto en la silla caliente entonces ahora tienes que cerrar el episodio por favor uy hermano estoy aquí sudando para que sepan no no estuvo tan difícil a mí me habían dicho te invitamos a un podcast para vengarse de vos pero no estuvo estuvo bien sí me dieron suave la verdad me dieron suave debo admitir que me siento más es más es más sencillo estar del otro lado hacer las preguntas a veces es lo más sencillo sí pero bueno a veces buenas preguntas meritan las buenas preguntas meritan respuestas no es cuando uno busca sacarle esas respuestas al invitado que que son las que tienen el contenido y lo bueno del podcast así que nada agradecidos muchachos agradecidos también por el espacio y por esas increíbles preguntas también que me hicieron no a ti muchísimas gracias yo que estoy en el carril pat tomé nota mental de todo porque porque están muy buenas las recomendaciones muy pertinentes muy apropiadas y creo que para y yo en serio estoy buscando ese carril pat no tengo 25 años ya estoy más allá de ya estoy del otro lado pero también también programé por allá en ya o a uno algo pero pero que pero me llevo las recomendaciones muchísimas gracias vale ya vamos cerrando pero pues no puedes olvidar tu papel en este podcast no solo en este episodio por favor manda todas las indicaciones para suscribir a nuestras audiencias por supuesto que sí y bueno nada esto es un podcast como dice mi amigo Tito técnico enfocado en tecnología en transformación digital y bueno nada todos están invitados acá en YouTube a suscribirse a este canal todos los lunes a las 12 pm hora EST del este de los Estados Unidos y de Colombia en este momento lanzamos un nuevo episodio todos los lunes a esa hora en la mañanita usted puede disfrutarlo por Spotify Apple Podcast y Google Podcast si no nos quiere ver y lo entiendo yo siempre a mí me gusta más la cosa escuchadita mientras estoy haciéndome el cafecito en la mañana el desayuno escucho el podcast pero bueno también se pueden suscribir acá en YouTube en cualquier momento para que puedan disfrutar de nuevos episodios y si le prenden la campanita que está al lado cada vez que llega un nuevo episodio usted va a recibir una notificación desde YouTube para que usted pueda ver ese nuevo capítulo y a veces Tito deberíamos retomar esos live que hacíamos que la verdad no hemos tenido mucho tiempo yo confieso que hemos estado bastante ocupados pero pero también a veces hacemos unos live donde tocamos temas un poco más seasonal de cosas que están sucediendo en el momento y algunos episodios que también hemos grabado para hacer preguntas en vivo con nuestros invitados sí claro que sí así que bueno ya muchas gracias por ver y escuchar este episodio de Coffee Power chao chao te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital ensamblar equipos de desarrollo de software definir los paths de carreras ya sea la carrera que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo manejar los cuellos de botella y la burocracia entender el verdadero rol del líder en una operación de software y por último acelerar la operación de cualquier equipo este curso cuenta con más de 8.900 estudiantes y un rating de 4.6 estrellitas de 5 aquí abajo en la descripción te voy a dejar un código de descuentos para que comiences a hacer esto ya mismo nos vemos en el curso ¡Suscríbete al canal!